Ah, aguanta el Cata Díaz, no le ha podido ganar una Prato Va cortando bien de sábato, lucha carajo, la juega para Cabral Cabral que lo pone para Correa, me gusta esta Va Correa, go, 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 go GOOOOOOOL 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 Correa golazo, golazo lo ha jugado, lo pechicó Caraglio En el piso lo habilitó Cabral y Cabral Con un paso de Villar, abriendo toda la pelota Por la izquierda llegó solo, vacío Correa Que se perfiló para el zurdazo y cruzado Tremendo gol de Correa, como todo el estadio Le cambió el palo al ángulo, palo, gol, red Palo, red, gol Para Vélez Orfiel Correa, Correa lo pone arriba en el marcador a Vélez Orfiel Me vuelvo loco con el coco Vélez Orfiel, Vélez Orfiel es más líder que nunca De este torneo transición en 45 Correa dice que Vélez, que Vélez le gana a Boca, Vélez 1 Boca 0 Va a venir el centro de Carrizo Se le acerca Colazo, finalmente lo va a dejar al 16 Al 18 digo, para tirar al centro Estoy hablando de Nicolás Colazo El zurdo que va a meter la pelota Abriéndose hacia el punto del penal Viene el centro, viene el centro buscando de arriba Gol de Boca Gol de Boca Gol de Boca el Cata Díaz Gol de Boca solo en el punto del penal Apareció el Cata Díaz Para meter la cabeza Para empujar la pelota Al gol En 10 minutos del complemento Daniel Díaz del Cata Con el partido igualado Vélez Orfiel 1 Boca 1 El Cata Díaz lo hizo Es el reino del revés ¿no? Porque cuando no lo merecía Vélez encontró el gol Cuando Boca estaba nervioso El Cata Díaz puso la cabeza fría Y en este caso perdiendo la marca Facundo Cardoso Encontró un cabezazo franco, en soledad absoluta El ex hombre de Rosario Central Para reencontrarse con su gente Y poner a Boca en partido Merecido Estamos igual que antes Martino Comenzando el partido Pero con mucho menos para jugar La tiene Gago Pisotea la pelota Destaco la juega Para que venga jugando Ahora por aquí con el balón Chávez La pone bien Ahora para Carrizo Va a tirar al centro Mete al centro Mete al centro Mete al centro Sale Sosa con los puños La tiene que sacar del fondo Gol de Boca Gol de Boca Gol de Boca Cuando venía Buscando Por allí entrando Vacío Viene el gol de Boca Convirtiendo En la jugada Entró Vacío Para mí con Meli El que hizo el gol Bueno Sí señor Bueno con Meli entonces En 17 minutos Lo ha vuelto Boca A gol de Meli Boca 2 Y cuando tenía todo a su favor Con la ventaja del marcador Rápidamente lo pone a Boca arriba Donde tiene que estar de acuerdo Con lo tramitado en este partido Y a correr ahora con Milton Toque el abierto para Cáceres Mete a la pelota Ramiro Mete a la pelota Mete al centro al área La ha bajado al flaco Nani Así a Barucho Nani La viene sacando Marín Quedó tendido En el piso Chéverría La deja correr Sigliotti Va con Cubero Se viene Boca para el tercero Va Sigliotti Lo tiene abierto Chávez Va la pelota para Chávez Está el tercero de Boca Se acomoda Chávez Le pegó el arco Gol de Boca Gol de Boca Chávez La contra fue Letao Apareció justo la jugada Lo escapó Sigliotti a Cubero La abrió para Chávez Chávez Puso La cifra definitiva En 44 minutos Boca Boca le ha ganado a Bévez Boca 3 Va a empezar el 1 Todo a pedir de Boca Absolutamente todo a pedir de Boca Porque incluso estando en desventaja numérica Con la situación del partido Vélez yendo a buscar Sacando un defensor Encuentra una contra Y termina rubricando un resultado que es justo Yo no tengo ninguna duda de eso Cuando Vélez parecía que se encaminaba con un gol de otro partido Terminó siendo el peor antídoto para este Vélez Que nunca le encontró la vuelta al partido justamente